Hola, bienvenidos al canal Marlene Ciflo Live. En esta ocasión ya en el atardecer, anochecer, estamos compartiéndoles el lago de Chapala en Jalisco. Y bueno, pues a pesar de su reconstrucción, es pequeño, hay por ahí algunas lanchitas, únicamente. Al fondo se puede notar una estatua. Y bueno, pues ahorita ya no hay hora como para recorrido. Y de este lado hay maleza. Acá atrás creo que hay otro poco de maleza. Y esta sería la parte trasera por donde uno accesa al malecón. Y ahí empieza ya el paisaje. Ahí empieza el paisaje. Hay un parque de barcos, ¿no? Como un embarcadero. Un embarcadero pequeño de lanchas. Aquí hay como una islita. Ahí está la isla, exactamente ahí está la isla. Hay unos arbolitos. Y ahorita de fondo están volando unas cajetas. Y unas cajetas volando. De hecho, del lado izquierdo se ve más gris, y del lado derecho ya más con el sol. Muy bien, pues estamos agradeciéndole a mis amigos de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Beto y Memo, hermanos, Chiapanecos, cotizados y hambrientos. Saluditos y hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!